Duele el amor Sería estúpido decirte no Y que me digan que si no te vuelvo a ver Para mi es mejor Eso es más estúpido Duele tu adiós Duele tu ausencia aquí en mi corazón Y no reconocer Que para siempre te voy a perder Para mi es peor Y pensar Que te voy a olvidar Es como decir que no te quiero Es creer que taparé el sol con un dedo Como me duele no tenerte hoy conmigo Desde que te fuiste todo perdió su sentido Ya nada es igual Desde que no estás Como me duele no tenerte hoy conmigo Mi vida es muy triste, me haces falta, no te olvido Desde que no estás Ya una desigual Daría lo que fuera Hasta lo que no tuviera Por verte regresar Por verte regresar Que te voy a olvidar Que te voy a olvidar Desde que no te voy a olvidar Desde que no estás Como me duele no tenerte hoy conmigo Como me duele no tenerte hoy conmigo Daría lo que fuera Hasta lo que no tuviera Por verte regresar Por verte regresar Poderte regresar Por verte regresar ¡Suscríbete! ¡Hab ответ que öyle! ¡Gracias! Gracias por ver el video.